El ministro de las Comandas de Autorazos En cuanto a las comunidades comunes y en la comunicación de los agentes Muy bien y muy bien Donde dijeron que tieneænt neste y haya amigos La escuela es un placer La ciudad de Europa y la ciudad de Europa A la ciudad de Europa y la ciudad de Europa ¿Por qué? ¿Por qué? Y así, podemos ver que este equipo en el caso de los estudios que nos rodean en costos en el caso de los estudios que nos rodean en el caso, y nos nos rodean de los estudios Unos aquellos que nos conformó a su autor, algunos de los autorizados, o como podríamos decir, si los autorizados nos nos dañan. También el docent es un tercer certificado, que nunca iban a mi. No, todos los modelos se han realizado el certificado de la certificación, que se han realizado en el exterior. Desde que usted sabe que hay un tercer certificado, Nuestro formador de certificación a la visa de la investida en la comunidad. Seguimos con la obra de la bif certificación a la empresa de la empresa. y tengo queoriented, графa, y también le hacer la pantalla a la bifida. Tenemos toda la información, y todos los parís y nosotros le damos a la centres. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, no hay que hacer. Si podemos hacer, ya le vamos a hacer un buen trabajo. Tu sabes, lo que podemos hacer, lo que hemos hecho, ¡Suscríbete al canal!